La Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico apoyará a los micros y pequeños empresarios con la entrega de tabletas especializadas para mejorar sus ventas. Se trata de equipos electrónicos que contarán con seis meses de internet gratuito, un software que permitirá tener un mejor control administrativo para la expedición de facturas y una capacitación de seis horas. Es que las pequeñas empresas puedan acceder a una tablet como esta que tenemos acá, que además de la tablet del equipo como tal, ofrece beneficios importantes. En la tablet ya viene precargado un software que tiene que ver con operaciones contables, con cobranza, facturación y con punto de venta, que es el tercer punto importante. Las tablets vienen con este pequeño dispositivo, que lo que te permiten es que ya puedas hacer el cobro con tarjeta de crédito sin tener que hacer inversiones adicionales dentro de tu negocio. Se estima que 96% de las empresas en el estado son MIPIMES. De estas, 45 mil se dedican al ramo de servicios como tienditas, de las cuales solo 27% cuentan con computadora e internet y 10% hacen transacciones electrónicas. Si bien es cierto, no representan en lo individual una fuerza laboral muy importante, lo que es cierto es que en su conjunto son una buena masa, una buena cantidad de empresas y que aportan un 23% del Producto Interno Bruto y generan algo así como el 79% de los empleos. Los interesados podrán adquirir estas tabletas por solo 500 pesos. En una primera etapa se entregarán 1.500 unidades, de las cuales 700 ya fueron solicitadas por los empresarios. El proyecto es sustentado por el Instituto Nacional del Emprendedor y el Gobierno del Estado, que aportan la mayoría de los recursos para que estos equipos salgan en un precio más cómodo. También lo que estamos viendo es que las pequeñas y medianas empresas que suelen cerrar, cierran por problemas que son repetitivos, falta de capacitación, competencia y falta de acceso a las tecnologías de la información. Para mayor información puede acudir a las oficinas de Secotrade en Callejón de la 10 Norte, 806, Barrio del Alto o llamando al 229-8200 ext. 5057. Con imágenes de Vicente Velázquez para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.